La Universidad Politécnica de Cataluña desarrolla la primera camiseta que elimina por completo el sudor. Un problema, el del exceso de sudoración que afecta al 2% de la población mundial. La camiseta se llama Sutran y sus creadores aseguran que con ella se puede sudar tranquilo. Mundial de Corea y Japón. Seguro que todos recordarán este momento Raúl Marca. El seleccionador alza los brazos celebrando el gol. Camacho podría ahora evitar esta imagen con la primera camiseta que elimina completamente el sudor. Tras pasar una hora corriendo, ambos jóvenes han sudado, pero al de la derecha no se le aprecia en la camiseta. Realizamos una prueba. Si lanzamos agua en el interior, la absorbe rápidamente y se evapora en poco tiempo. En cambio en el exterior no sale ni una gota. Si tiramos el agua en la capa externa ocurre esto. El secreto es una camiseta formada por dos tejidos. Un tejido que absorbe máximo sudor, uno que no lo deja salir y una cámara de aire en el medio que lo que hace es que se vaya evaporando el tejido. Está especialmente pensada para las personas que padecen hiperhidrosis, una enfermedad que genera un exagerado aumento de la sudoración. La verdad es que sudo demasiado y si me quito un poco el sudor de encima pues de maravilla. El sudor pesa y molesta, o sea, si han hecho esto y funciona pues perfecto. Los deportistas están encantados y es que la puede utilizar cualquiera y el material se podría aplicar a todas las prendas de ropa.